El paro bajó en julio en toda España en 29.841 personas, un descenso que también se ha registrado en Andalucía, pero que desafortunadamente no se ha producido en la provincia. En Almería el desempleo subió en julio en 1.997 personas, lo que supone un incremento del 2,49%. Esto significa que en la actualidad son 82.265 los desempleados en la provincia y que no se está produciendo el impulso que cabía esperar en esta época del año, sobre todo en sectores como el turismo y el comercio. Este dato no lo entendemos porque los hoteles están casi al 100%, no entendemos cómo sube tanto el paro en la hostelería en el momento en que estamos. Entendemos que sigue existiendo un aumento de la economía sumergida. Esta situación es muy preocupante para nuestro sindicato. 83.000 personas en desempleo en la provincia, más de 15.000 familias donde no hay un solo ingreso por prestación de ningún tipo y entendemos que aparte de los dos sectores tradicionales, como es la agricultura y los servicios, hay que empezar a apostar por otros sectores como es el sector industrial. Desde los sindicatos lamentan también la elevada temporalidad del mercado de trabajo y exigen la puesta en marcha de un plan de recuperación laboral.